Hoy estamos aquí, por lo tanto, ante los medios de comunicación para presentar un programa de las fiestas de julio, de las grandes fiestas de julio, que sin ninguna duda son un elemento más atractivo y un valor diferencial para un destino turístico como Puerto de la Cruz, con una repercusión económica en el municipio clara y evidente. Pero me gustaría resaltar la repercusión social, el valor de la identidad. Las fiestas de cualquier municipio son una seña de identidad en sí, son un valor, no solamente por lo que repercute a nivel turístico o a nivel de visitante, sino porque tienen la capacidad de hacernos sentir pueblo, de emocionarnos, de estar juntos, de compartir momentos únicos, tan únicos como lo que ocurre en las grandes fiestas de julio. Yo no voy a intervenir más para darle la palabra hasta el final a quien tiene la responsabilidad como concejal específico de presentar este programa, pero sí antes de hacerlo, agradecer todo el esfuerzo y la colaboración que hay detrás de este programa. Empezando por todas las áreas implicadas del propio ayuntamiento en el que no hay ni un solo área en el que haya podido aportar un acto, un evento, una participación, como también de todo el tejido asociativo detrás, detrás de esos diseñadores, de nuestras candidatas, de los subpatrocinadores, detrás también del conjunto de hombres y mujeres que hay detrás de las hermandades que trabajan durante meses, porque estas grandes fiestas de julio las organiza el ayuntamiento, pero detrás hay cientos y cientos de personas que nos ayudan a hacerlas grandes y en mayúsculas. Por lo tanto, con esas palabras de agradecimiento para todos los que la hacen posible y para todas las que la hacen posible, tiene la palabra mi compañero, el concejal de fiestas, Alberto Castilla. Las grandes fiestas de julio tienen que ser la vuelta de la alegría y eso se nos tiene que contagiar a todos. Lo hacemos con un programa que está precisamente hecho y pensado para que todos puedan participar, para que los colectivos municipales tengan su presencia, para que brote esa sonrisa, para que hagamos hermanamiento entre todos, para que tejamos ciudadanía también. Y como bien decía el alcalde, lo hemos hecho dándole la mano a todas las áreas, porque siempre a nosotros nos encanta trabajar en común, sentarnos alrededor de una mesa, aportar ideas y que de ahí salgan cosas bonitas como las que vamos a vivir en este año. Yo, pues, por hablar de algunas en específico, puedo decirles que este año, este es un momento complicado, porque claro, ¿por dónde empiezo? Empezaremos por el pregón y presentación de candidatas a la reina de las grandes fiestas de julio, que tendrá lugar este próximo miércoles, justo en el exterior del Jardín Botánico, en una noche que va a ser espectacular, donde Chago Melián va a protagonizar un pregón bien bonito y musical, imagino, porque claro, Chago, la música y la pintura, ya saben que él, donde canta, pinta y donde pinta, canta, pues yo creo que eso se verá reflejado también en una noche como esa, en la que también pondremos en valor a nuestras mujeres del municipio. Luego, por otra parte, también este año desde la Concejalía de Fiestas hacemos un esfuerzo por sacar a muchos de esos personajes ilustres que han vivido, que han formado parte, que son también este municipio a la calle, a través de diferentes rutas turísticas que se van a realizar durante todo el mes, Dulce María Loinaz, William Morris y otros tantos que van a desfilar por nuestras calles a lo largo de esos días en unas rutas que tienen carácter gratuito y a las que se van a apuntar a todos, a los que podrán apuntarse a lo largo desde ya. Luego, por otra parte, el Baile de Magos, tan esperado Baile de Magos y del que tanto se está hablando. Pues decirles que este año recuperamos el Baile de Magos infantil, que tendrá lugar la misma mañana del 9 de julio por la mañana en la batería de Santa Bárbara, lo que todos conocemos como esplanada de la aduana, allí va a tener lugar para que los niños participen y se lo pasen pipa, pues también en una apuesta porque nuestra infancia tenga un lugar destacado, como siempre ha sido a lo largo de la historia en nuestras fiestas. En cuanto a la cabalgata y demás, alcalde, me gustaría eso dejártelo para que al final hablases de eso, porque además yo sé que para ti también es importante recuperar algo tan bonito que lo haremos como es la cabalgata y la quema del Aragán, así que eso sí te parece bien, te lo dejo para el final para que desgrane algo. Y luego por último también decir que una de las grandes apuestas de estas grandes fiestas de julio es la apuesta por el festival Cook Music Fest, un festival que está poniendo a Puerto de la Cruz en toda Canarias y que podemos adelantar ya que en días como por ejemplo el del concierto de salsa donde participa Oscar de León o Gilberto Santa Rosa ya hay muchísimos establecimientos hoteleros que tienen un 100% turístico con lo que eso significa y con el valor que decía antes nuestro alcalde de dinamizar económicamente nuestro municipio en un tiempo en el que eso tiene que ser sin duda una prioridad. Para mí, como dije, es un honor, es un honor de verdad de corazón por los años y los años que llevo, yo me siento portuense, por los cuatro costados, por los años que llevo en este municipio abrazando lo que es su cultura, abrazando al puentuerce que es muy afable, al marinero, al todo, al artista y me siento muy honrado, muy honrado que ustedes pues me hayan dicho pues mira, haz esto a los otros, me dice de la noche a la mañana, Albertito dice ¿por qué no nos pintas el gran poder? y por qué no coges el gran poder, le haces una foto y ya está, no, no, no. ¡Ay, pintas! Pues mira, malo con catarro estuve, pero lo hicimos y quedó muy bonito. Así que, queridos hermanos de tanto Santermo, del gran poder y de la Virgen del Carmen, es un placer, es un placer Alberto, es un placer querido Adil y yo pues hablaremos cuando se ponga el vídeo de lo que es en sí el cartel de este año. Esto es una obra, una composición, un montaje de dos pinturas, recuerdas a que el año pasado en la exposición que hicimos en el Castillo de San Felipe estaba esa pintura de abajo del recorrido mariano que hace San Telmo y nuestra querida Virgen del Carmen con su gente marinera y este año, como dije, pues una pintura, tanto una como otra, del gran poder de Dios es una pintura de sobre lienzo, óleo sobre lienzo, de tres capas, primero y secado, segundo y secado y terminación. Es un trabajo de mucho trabajo porque es de mucho, el oro para pintar, el oro para pintar es muy difícil de conseguir los tonos a base del oro con pinturas y me he matado trabajando para hacer esto y yo creo que la composición que hizo nuestro querido amigo, el montaje que es Gustavo González Valladares, lo tenemos por aquí y que también hizo ese montaje para fundir entre lo que es el gran poder y lo que es el otro aparte del recorrido mariano. Espero, espero que no sea la última y que ojalá la vida me siga dando voz y manos para estar aquí como hoy presentando con ustedes algo más de esto culturalmente. Dios les bendiga. Bueno, detrás de estas fiestas pues se esconde mucho trabajo, mucha labor, mucho tiempo que muchas veces la gente no lo reconoce pero en estos momentos de tantos sentimientos en los que hemos luchado tanto para poder llevar al Señor a ese barrio, a esa zona donde la gente lo aclama tanto, al viejito, a nuestro Señor del gran poder y con ganas ya, con ganas ya de que lleguen esos días y que hagamos posible procesionar a nuestro gran poder de Dios y hacerlo llegar a todos nuestros vecinos. Para nosotros está llegando el momento grande y después de un tiempo turbulento y de haber tomado el mando de la cofradía en este 2022 es el momento de renacer, volver a empezar y qué mejor que después de estos dos años que volver a ver a Nuestra Señora del Carmen junto a San Telmo procesionar por las calles y por el mar. Y además, más emotivo que quien le dedica unas letras ese martes de la embarcación a Nuestra Señora del Carmen con su Ave María y su bendita mi tierra huanche en el muelle haya sido quien haya elaborado el cartel de las fiestas este año. Pues bueno, este año hemos hecho una gran programación para hacerla coincidir con las fiestas de julio y tenemos artistas de relevancia internacional, como bien pueda ser Luis Fonsi, Lola Índigo, India Martínez, Laritza Bacallao, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, entre otros. Y luego además aderezado con la que creemos que es parte de la mejor gastronomía de la isla. Hemos conseguido diversificar mucho el concepto gastronómico, traer restaurantes de primera línea a nivel regional, como pueda ser por ejemplo Pedro Nel, que va a traer las famosas empanadas que tiene con rica arepa y tiene un sol Repsol. Y bueno, pues de ese nivel gastronómico estamos hablando. Y bien, la verdad que muy contentos, muy contentos con volver a celebrarlo en el Puerto de la Cruz, que el festival además, yo como promotor, me siento parte de esta ciudad y contentísimos y esperamos que os guste a todos y que vengáis a disfrutar de él. ¡Suscríbete al canal!